Algunos habitantes en el barrio Villa Olímpica, el Portal de la Cruz y la Sagrada Familia han manifestado sin conformismo por el cierre de la calle 10, que comunica con el puente Rojas Pinilla. Esta importante arteria lleva más de un mes bloqueada debido a los trabajos de adecuación adelantados por profesionales en el centro comercial El Puente. Consiste en la ampliación de la vía, mejorar las especificaciones en cuanto a pendiente, en cuanto a nivel, en cuanto a la capa de rodadura, para lo cual hubo que hacer intervención en las redes existentes. Se encontraron redes superficiales, redes de teléfonos, redes de gas, que tuvieron que ser intervenidas para lograr las pendientes necesarias. Por eso se presentó una demora en la intervención de lo que estamos ejecutando. Hubo que coordinar con las empresas de teléfonos, con las empresas de gas, para la reubicación de estas redes. Señaló el ingeniero que se realizó una reposición del 70% del empedrado. Al igual se amplió notoriamente la vía para mejorar el tránsito de los vehículos. La vía nos faltan aproximadamente unos 30 metros cuadrados por instalar. Después de esta instalación hay que dejar un tiempo prudencial para que los materiales, el concreto, alcance la resistencia para poder dar el servicio. Estamos, según programación, en 15 días, el 20 de este mes, estaría dispuesto para abrir al tránsito. Los encargados de la construcción del centro comercial le solicitan paciencia y comprensión a la comunidad. El perfil vial de la calle 10 se amplió, estamos haciendo un perfil vial de mínimo 6 metros con su andén, porque como recuerdan la vía no tenía ningún tipo de andén. En el sentido de la zona de descarga hacia el almacén Ancla o hacia el hoy Jumbo, hicimos una calzada de acceso y de penetración de los taxis que entran a prestar su funcionamiento al centro comercial. O sea, en ningún momento se va a obstaculizar la circulación del tráfico urbano que demanda la ciudad. Tenemos aquí, como se puede observar, un separador exclusivo para la gente que llega al centro comercial vehicularmente. La Secretaría de Tránsito Municipales pidió los respectivos permisos para el cierre de la vía. Agregó el interventor de la obra que cambiaron el sistema de alcantarillado existente. San Gil no tiene independizado el acueducto de aguas lluvias de las aguas servidas. Nosotros aquí separamos aguas negras y separamos aguas lluvias donde se está entregando allá en el colector, en el empalme con la vía nacional.